Vamos a ver el IGP Sport, acá el modelo BS100S y bueno, estamos para empezar el sendero montañero. ¿Qué tal chicos? Bienvenidos al canal de YouTube El Ojo de las Ciclovías y bueno, recordarán la marca IGP Sport. Ya les había enseñado el ciclocomputador que me mandaron hace tiempo, este ciclocomputador de colores con una pantalla bastante amplia y con muchas funciones que por acá te dejo el video si tú no lo has visto. Pero ahora les quiero enseñar otro modelo, uno más económico, uno más accesible por si tú quieres guardar tus rutas tanto en Strava como en la aplicación de IGP Sport y ver tus rendimientos actuales en el ciclismo tanto de ruta, urbano y de montaña. Entonces por ejemplo, este es el modelo, el BSC100S, entonces este modelo es más sencillo, no es pantalla de color pero tiene muy buenas ventajas. Vamos a ver qué es lo que trae, qué es lo que nos incluye. Abrimos la caja, la parte de abajo, abrimos y bueno, en primera instancia viene un manual, aquí está el manual de iniciación. Aquí nos dice un poco, pues todos los detalles que vienen, las especificaciones en diferentes idiomas. Entonces aquí viene todo esto. ¿Qué más vamos a encontrar? Encontramos las ligas para meter en el manillar. ¿Qué más vamos a encontrar en la caja? Vamos a ver. Quitamos esta caja. Y listo. Aquí viene el ciclocomputador, bien protegido. Abrimos la cajita. Y listo, ya sale. Esto ya no tiene nada más. Entonces, básicamente, aquí está el ciclocomputador. El modelo de este ciclocomputador, si lo ven, es chiquito. Es más pequeño que el primero que les enseñé. Está bastante bien. Aquí viene en grande IGP Sport. Trae solo dos botones, únicamente dos botones. Entonces, es más sencillo y más práctico. Ahora bien, encendemos el ciclocomputador. Y aquí está. Se está cargando. Y bueno, como pueden ver, las funciones del ciclocomputador son muy básicas. Aquí encontramos las líneas de esta parte de aquí. Encontramos lo que son las líneas del satélite GPS. Maneja gronas y diferentes sistemas de geolocalización. El Bluetooth para conectarlo. Acá nos muestra la hora. El nivel de batería. Las vueltas. Y tiene diferentes pantallas. En la parte de atrás que encontramos, la agarradera. Su esponja esta para proteger la entrada USB. Es tipo C. Y una agarradera. Los dos botones y listo. Acá por ejemplo, sostenemos. Y con eso nos dice que se apaga. Así ya lo tenemos que apagar. ¿Qué nos dice un poco IGP Sport de este ciclocomputador? El ciclocomputador inteligente diseñado para los aficionados del ciclismo. Los datos completos del ciclismo, como la trayectoria y la velocidad, el kilometraje, se muestran y se registran en tiempo real. Y se pueden sincronizar con la aplicación IGP Sport para analizarlos y compartirlos. Entonces, por ejemplo, en este ciclocomputador la batería tiene 40 horas de vida. Es bastante tiempo para una rodada larga. La batería es de 600 miliamperes. El tipo de entrada es tipo C USB. Aquí está el ciclocomputador. Por ejemplo, el display es de 2.6 milímetros. Está bastante grande. La dimensión es 86.7 por 51. El grosor es de 9 milímetros. Ya con su montura en esta parte de acá. El peso, esto está súper bien. El peso solamente son 67 gramos. Solo 67 gramos. 250 horas de uso de todo el tipo. Es impermeable a certificación IPX7. Y solamente, como te decía, tiene dos botones. Aquí están los botones con los que nos podemos mover en las diferentes pantallas y movimientos. Entonces, este ciclocomputador está pensado para ciclistas que van iniciando, que quieren tener sus datos guardados, saber a qué velocidad van, qué velocidad media. ¿Qué más nos da este ciclocomputador? Nos da la temperatura, las calorías, la altitud, las vueltas, las opciones de la aplicación. Cuatro páginas y hasta seis páginas. Seis datos en una sola imagen. ¿Qué más nos muestra acá el ciclocomputador? Tiene autopausa, se apaga solo, tiene vuelta automática, tiene retorno en casa y tiene otras funciones. ¿Qué más? Las funciones de advertencia como notificaciones del teléfono, el seguimiento, la hora y todo ese tipo. El software compatible es el IGP Sport Web, la app del celular o Strava. O hay una aplicación que se llama Tragnic Peak, entonces esa también. Y bueno, es compatible, como te decía, con la montura para el manillar, la grande que tengo yo colocada en el manubro, el sensor de velocidad, de cadencia y el monitor cardíaco. Bueno, pues este es el ciclocomputador de IG Sport, el modelo BSC100. Bueno, vamos a probarlo un poco en el cerro, vamos a ver qué tal funciona y ya vamos a enseñarles un poco de ello. Acá, por ejemplo, si vemos en la pantalla, tenemos los datos de la hora y la velocidad promedio, la altitud. Pues yo acá, por ejemplo, ya se le pongo, ya empieza a detectar. Acá le pones pausa, acá las calorías, la temperatura y la distancia. Entonces, la verdad es que está bastante completo, no necesitas más. Es básicamente para que tengas guardado todo lo que es necesario. Bueno, chicos, vamos a probarlo en el cerro, vamos a ver qué tal jala en una rodada larga. Muy bien, muchachos, ya estamos acá en el cerro. Vamos a ver el IGP Sport. Acá el modelo BSC100S. Y, bueno, estamos para empezar el sendero montañero. Y aquí simplemente pues lo enciendes. Aquí lo vamos a apagar. Ahí está apagándose. Y acá simplemente lo enciendes. Ya están las indicaciones. Y simplemente le das iniciar. Muy bien, chicos, ya estamos aquí en el sendero ciclista. Vamos a revisar este IGP Sport, el modelo BSC100S. Y, bueno, aquí están ya los parámetros. Ya vamos iniciando, agarró luego el GPS. Aquí está el avance, la distancia, el tiempo. En la siguiente hoja o página igual. Entonces, vamos a irlo probando aquí en la montaña a ver qué tal se comporta. Y ahorita, por ejemplo, se ha ido conectado el sensor de cadencia. Mira, el sensor de velocidad. Y sí, lo marca. Tres, cuatro, dos kilómetros. Esa es la ventaja. Hay ciclocomputadores que no agarran en el cerro, les falta potencia o la velocidad no agarran hasta después de seis, siete kilómetros por hora. Esa es la ventaja. No te olvides de seguir mis redes sociales como Facebook, El Ojo de las Ciclovías y más, o Twitter, El Ojo de Ciclovías e Instagram, El Ojo Bicis, ahí podremos tener mayor interacción entre todos. Hasta el próximo video chicos.